Ya sabéis que YouTube está loco, está roto, a veces les varía un poco y no os llegan las notificaciones, así que ya sabéis darle a la campanita, sabéis que vuestros likes me ayudan un montón a seguir subiendo contenido, así que ya sabéis, campanitas y os llegarán todos los vídeos. Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres, al canal GamerMissionTV, yo soy Neymar Gar y aquí estamos en Mulegen, aquí seguimos en Mulegen chicos. Bueno pues, como veis, este vídeo lo voy a tratar de hacer hasta que vengan las nuevas actualizaciones, habrá nuevo contenido, nuevo mapa, porque sinceramente últimamente siempre lo mismo, repetitivo, y bueno, pues estos juegos, estos modos, perdón, este estilo de juegos son bastante repetitivos, y llega un momento que la casa de subasta no te ofrece nada, porque ya no hay mucha gente jugando, ya no hay tanto objeto a la venta y tienes que andar farmeando y eso. Con poco o mucho tiempo, mi problema es el poco tiempo que tengo, pues bueno, podríais haceros más personajes, irle viendo otros personajes, y bueno, como se comparte el inventario de cuenta, el que tenéis en las ciudades, pues bueno, podríais compartir unos objetos que te toca con un personaje, pues compartirlos con el otro. Y bueno, así sería la manera de ir farmeando. Este vídeo lo voy a titular, ¿qué hacer hasta que salgan los nuevos mapas o las expansiones? O el nuevo contenido. Y bueno, lo que tendréis que hacer todos los días, será el jardín de Fabris, mina de gemas, castillo sangriento, la cámara secreta de Leury, y la torre infinita. Y ya después, si tenéis tiempo y os sobra tiempo, lo siguiente sería, bueno, pues el RIP, que sería muy importante para los cubos de trasgo, y laberinto de lupa para los artefactos, para ir leveando el artefacto, subirlo lo máximo posible. En grupo, solos, en dúo, en compañero, como podáis, con mejor, con peor equipo, pero por lo menos intentarlo. Y esto todo es una preparación para el nuevo contenido. Si os fijáis, nosotros estamos jugando a nivel 65. Como os fijáis, nosotros jugamos a nivel 65. Y el prólogo del juego, tú coges tu personaje, ya te lo dejan probar, y está el personaje a nivel 100. Eso parece que falta contenido, falta muchísimo contenido. Y mientras no llega el contenido, bueno, pues hay gente, los servidores están bastante bien, hay gente, lo que pasa que no vas a encontrar tanta gente para hacerte estas cosillas solo, perdonen, perdón, solo, sí que las puedes hacer en grupo, porque están todos en clan. Ya se han metido en clan, han buscado en clan, lo hacen con el clan, y cosillas. Bueno, las dos más morras que tenemos en tu área de los caballeros del dragón, en el refugio del dragón, que es lo que te daría las piezas que te faltan del set, porque si os fijáis, ahora mismo, creo que solo da casco y guantes, o casco y hombreras. El NPC, que te lo cambia por las diarias, por las famosas diarias que son aquí, que nos vamos a las misiones míticas, que son las tres más morras que tenemos ahora mismo, que la misión diaria de hoy es abismo de pesadilla, tendrías la mina de Geat, y tendrías el templo celestial. Bueno, pues solo dan dos piezas. Y yo jugué la beta cerrada, la segunda beta cerrada, y ese NPC vendía muchos más objetos. Lo que volvemos a decir, que al juego le falta contenido, y eso, pero bueno, lo que tendréis que hacer, mi explicación a la base, es, ¿por qué hacer esto? Porque esto os va a llevar a que cuando abra un nuevo contenido, pues, ir teniendo dinero, ir teniendo gemas para el nuevo contenido. Y de paso, bueno, pues ir recolectando más objetillos para gradear, y simplemente, pues, cosillas nuevas. Como os fijáis. Llevo un par de días sin subir vídeos, porque estoy liado con los cubos de Trasgo, y con los cubos de la suerte, que son de los dragones de la suerte, que me está costando mucho encontrar dragones de la suerte, y al no tener tiempo, bueno, pues, me cuesta muchísimo más aún. Bueno, como veis aquí, ya tengo mi colección de piedras de alma, y por aquí ya tengo también fragmento de algo, tengo tres objetivos, conseguir ocho, para hacer lo que habíamos hablado ya en vídeos anteriores, hacer un set de farmeo, que lo tenéis en el artesano. Bueno, pues aquí veis mi inventario, ahora mismo es un poco sencillito. Bueno, pero es todo una preparación al contenido. Que lo habrán poco a poco, que lo habrán... más tarde o más temprano. Bueno, pues acabaremos teniendo, pues cuando hablan el contenido, pues podremos comprar algo, podremos craftear, podremos hacer nuevo equipo. Y bueno, esto sería lo básico, haceros todos estos, yo esto todo en media hora, tres cuartos de hora lo tengo hecho. Esto es lo que veis aquí. Ya después los castillos, que es lo último que suelo hacer, que últimamente como no me da tiempo, no puedo hacerlos y no puedo optar a completar el set. Lo que se puede decir, pues son seis piezas y tengo las básicas, ya he hecho algunos intentos, tengo aquí un P de total, ya hay que tener suerte también. Y bueno, conseguir los seis, eso ya sería, bueno, pues con vuestro grupo, con vuestros amigos, con vuestro clan, porque ahora mismo, al nivel que yo estoy, con 156 cast, es bastante complicado hacerlo solo, aunque sea en nivel uno. En dúo, ya tengo un vídeo por ahí, ya subiré más con el colega, haciendo las esas. Lo que pasa es que él trabaja también y no tenemos mucho tiempo. Y bueno, vamos a entrar aquí, a la cámara de, secreta de Lowry. Vamos a farmear un poquito y así también podemos seguir comentando un poquito. Los juegos MMO, siempre digo que son a largo plazo, son juegos que son de larga duración y que porque no entres un día, pues no va a pasar nada, porque vas a tener más días que... que menos 8. Lo que pasa es que, últimamente los juegos coreanos, juegos asiáticos, el problema es que salen muy temprano, salen sin el... se puede decir el juego sin terminar y salen sin contenido. Este, pues ahora mismo estamos con un contenido bastante básico, sinceramente. He visto por ahí, skills se ven en los vídeos de... 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 de PvP, pues bueno, se ven unas skills, esta área que tiro ahora mismo, que la voy a tirar ahora, la puedes tener de hielo y cosillas así, bueno, lo típico. y bueno, simplemente pues lo que digo, tener paciencia, estos juegos son de larga duración y bueno, pues seguir haciéndolos todos los días vuestras cosillas. Yo ahora mismo, pues lo que digo, ya subiré, iré subiendo más vídeos, estoy con el set de farmeo y bueno, tampoco sabéis lo que os quiero decir, simplemente pues entráis, jugáis con vuestro clan, si estáis en un clan, y bueno, y poquito a poco pues acabaréis amasando pues una pequeña fortuna que en vuestro día pues os hará falta. Bueno, como veis, yo hago las cosillas suelo hacerlas sola porque no encuentro gente y mi tiempo es bastante reducido y no puedo estar esperando por... por gente a que se me una y eso, y bueno, como tengo más o menos unos 150k, con 150k, todo lo que os digo, en media horita, tres cuartos de hora tendréis hecho todo lo de... la cámara del saber, sin problema ninguno, sin apuro, sin morir, con un poquito de habilidad y jugando tal, lo podréis hacer. Que ahora mismo no hay jugadores, es normal, estos MMOs no suelen llamar mucha la atención, suelen llamar mucho más la atención a MMOs de mundo abierto, mejores gráficos y cosas así. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho este estilo de MMOs. Y bueno, como veis, pues aquí hacemos a nivel 5, que también esto es lo que estoy esperando, tener la oportunidad de hacer estas cosillas pues a un nivel un poquito más difícil, que te exija un poco más. A mí estos juegos me gusta mucho hacerlos en dificultades como Diablo 3, que juego muchísimas horas, más de mil y pico horas jugando a Diablo 3, en esas pesadillas, asortas que te tocan los bichos solo con respirar y mueres, pero bueno, simplemente pues paciencia. Entrar todos los días cuando podáis, haceros vuestros rooms, ir acumulando, ser ahorradores, no compréis nada mismo ahora en subasta, porque lo de que están los objetos buenos que están en subasta está muy caro. Si con habrá contenido, yo creo, que cualquier equipo azul que te den a nivel 100 va a ser mucho mejor que lo que están vendiendo en subasta y eso después valdrá pues tres céntimos, eso valdrá muy poco después, valdrá muy poquito hace. Entonces simplemente pues paciencia, ir haciendo vuestros farmeos, en solitario, ya sé que mola jugar en grupo, simplemente bueno pues, poquito a poco, ir haciendo amigos, preguntando españoles, o si juegáis en desde latinoamérica o así, pues nos preguntan y al final pues el juego se acabará convirtiendo. También estoy leyendo ahora una mascotilla y bueno, se hace más o menos jugarlo con colegas, estos juegos con colegas disfrutas muchísimo, simplemente después encontráis un clan y si no pues ahorras un poquito y te haces uno y vas buscando el gran tipo de sí jugando a ellos. Dependiendo el tiempo que tengáis, más o menos, bueno pues mejor. Si tenéis mucho tiempo os recomiendo que os hagáis todos los personajes porque los utilizaréis de burro o simplemente pues para guardar lo que os digo, los objetillos de los otros personajes que no vais a poder porque el inventario también está bastante limitado y bueno, y los utilizaréis como dicen por ahí pues de mula. También los objetos que consiguéis con otros personajes porque aquí no estén en este juego no suele, tú tendrás y te haces las mazmorras de dragón, los dragones y resulta que pues bueno, pues que lo que te cae es para un blader o lo que te cae es para un tanque y bueno, si tenéis los demás personajes los iréis equipando también y cuando os haga falta pues bueno, pues tendrás un tanque ahí si te hace falta un tanque para la party o lo que sé. y lo que digo, paciencia, el juego está muy guapo, está traducido al español como veis y es una maravilla poderlo jugar, hay muy poquitos MMOs que estén traducidos a los españoles y que podamos jugar encima free to play. Yo soy platino porque he querido pagar una mensualidad simplemente por tener un beneficio mayor pero lo podéis jugar tranquilamente porque no va a pasar nada y a la hora de farmear pues farmeréis si queréis más dinero farmeréis las míticas las mazmorras míticas y bueno, se hacen en un pincho solo también en nivel 1 y con un equipo de SE que es lo que quiero que es mi objetivo para el siguiente vídeo de Muleye cuando pueda si no, seguiré subiendo no sé, el laberinto de lupa o eso que también lo quería grabar lo que pasa que con mi colega nos quedó bastante mal nos dejaron un palizón y bueno, y al final no pude subir pero bueno, ya lo iremos subiendo iremos con los objetillos que ahí teniendo un poquito de suerte pues nos iremos preparando para la gran batalla para lo que nos viene en el futuro bueno no me he metido aquí con la mejor habilidad pero bueno no me importa llevar esta habilidad ahora mismo porque aquí como veis pues bueno se me queda sin manambos rápido simplemente simplemente la estoy leveando y es por ir probando pulls distintas para arrasar y cosillas de esas que ya iré subiendo más con el tiempo porque al final lo que digo que el juego todavía le falta muchísimo contenido y bueno poquito a poco deciros eso que las cosillas esto lo podéis hacer vosotros con 120 120 otras de que 120 130 cartes de poder de combate lo podéis hacer tranquilamente como he visto en nivel 5 y si tenéis un poquito menos metros en nivel 5 que os costó un poquito más y lo seguiréis haciendo y con un poquito de ayuda un set amarillo también como veis aquí que llevo mis piezas todo el chance para los amuletos aquí de chance y este lo llevo de experiencia alma que vayáis mirando también un set amarillo leveado a más 7 todo también nos va a colocar en un poder de combate entre los 170 180 mil de eso que podréis hacer bastantes cosillas que no significa porque sea el mítico sea mejor que un amarillo un amarillo bien puesto puede ser mucho mejor que un mítico simplemente por el hecho por las estadísticas y leveado a más 7 lo que pasa que eso lleva a su tiempo un consumo de recursos dinero piedras y cosillas que tenemos que ir preparando con la antelación y bueno lo típico lo que os digo simplemente tener paciencia yo seguiré subiendo vídeos seguiré subiendo todo el contenido ahora estamos en el evento de navidad la verdad que ha sido bastante patético por Wesson meter este evento de navidad como veis aquí bastante patético simplemente unas galletas que te recuperan un 50% los PV pero bueno estamos esperando que en la página oficial dijeron que para la navidad pues tendrían ahí no sé si lo pondrán una semana unos días lo que pondrán a un evento de farmeo y esperemos que de ahí saquemos los objetillos necesarios para seguir subiendo nuestro poder lo mismo recomiendo a vosotros pero mientras seguiremos haciendo señores pues la cámara del saber seguiremos haciendo las todas estas que nos vendrán muy bien el farmeo y para las mascotas y seguir subiendo nuestro poder y reservar los fondos para el futuro ya sabéis chicos los juegos son para disfrutarlos chao, 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 chao chao, chao, chao